www.achiras.net.es, el portal de Giron. Si bien es cierto, el cantón Giron es un cantón que tiene puentes cédricas y nace de las partes altas de los páramos, estas partes altas están siendo afectadas por empresas transnacionales. Por favor, solamente un poquito de orden en la situación. Habíamos estado específicamente a los temas que están siendo presentados. Vamos a tener, yo les dije una vez más, un espacio para este tipo de intervenciones generales. En este momento no hemos presentado nada al respecto más que el tema de producción. Disculpe que le corta la palabra, es un espacio oportuno justamente, ¿no es cierto?, en la Asamblea General para que todos puedan intervenir. Pero demos paso porque obviamente usted me acaba de preguntar sobre el tema del medio ambiente y de aquí en adelante vienen presentaciones de los departamentos en función de las responsabilidades del GAR. Si bien es cierto, esperemos de que la parte medioambiental también se trabaje en lo que es la declaración de Giron libre de minería en las partes altas y páramos, porque eso es lo que nos alimenta a Giron. Entonces esperemos de que esté. Bueno, usted decía que ve las sugerencias del caso, por eso es que estoy introduciendo. Como le informo, un orden del día, a lo mejor durante las presentaciones que tenemos de aquí en adelante se vayan a solicitar algunas de sus inquietudes. Nosotros tenemos el objetivo claro de desarrollar un folleto educativo donde se explique todas y cada una de las lagunas, de los lagos que existen en Giron y del estado actual. Para a partir de ello poder intervenir y poder hacer recuperación ambiental en esas áreas, en esas humedades. Bueno, también estamos trabajando en la legislación ambiental, como ya les mencioné. Queremos hacer una ordenanza, estamos desarrollando una ordenanza para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua con sistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y para el problema natural del canto Giron. Aquí tenemos un avance del 50%, esperemos ya ir terminando esta ordenanza. No sé qué pasa y por qué se tiene miedo a tocar el tema de los páramos y de Quimzacocha, pero sí me gustaría que en las próximas sesiones se hable también sobre el tema de páramos, ya que actualmente está trabajando ya en Quimzacocha. Y no sé si exista algún tipo de conocimiento por parte de las autoridades, pero no hemos tenido ningún tipo de pronunciamiento. Yo sé que no son competencias directas. Pero nosotros como seres humanos, nosotros como comunidades, nosotros como organizaciones, estamos haciendo que nos respeten nuestros páramos. No podemos dejarnos pisotear y hacer lo que nos da la gana en nuestro canto. Bienvenida sea su sugerencia, podremos acogerle en algún otro espacio, en este momento dentro del orden del día, exclusivo tenemos, ¿no es cierto?, el objetivo de retención de cuentas. Espero que sea así, porque la vez anterior siempre cuando vamos el señor Arcandio no está ahí, siempre está su... Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.